Acérquese, acérquese, acérquese Eh, ha dicho algo de hijo de puta, pero eso lo decís por... Sí, 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 en nuestro idioma... En nuestro idioma, señor angelito, eso significa Muchas gracias por la diversión que me has proporcionado Ah, muy bien No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Era un chiste, era un chiste, va